Hola, hola. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Este sería nuestro tercer video de... nuestro tercer tema grande sobre competencias emocionales, ¿no? Estamos viendo como las teorías de las competencias emocionales, qué son, cómo funcionan, y pues más adelante vamos a ver cómo medirlas y cómo interpretarlas, ¿eh? Bueno, un concepto muy, muy cercano al de competencias emocionales, pero es mucho más popular, más bonito, por eso está ahí el Bob Esponja, ¿sí? Que es súper... que es como el unicornio rosado de la psicología, ¿sí? Es esto que es popular dentro de la psicología positiva, ¿sí? Toda esta visión romántica es el de inteligencia emocional, ¿no? Entonces ustedes han... me imagino que han escuchado hablar de inteligencia emocional, ¿no? Pues solamente hay que vivir en este mundo para haber escuchado algo sobre inteligencia emocional. Cuando hablamos de... es un tema súper popular, ¿no? Desde los años 90 se ha venido popularizando, y gracias a... y esto se ha popularizado intensamente porque la... se publican muchos libros de difusión, o sea, muchos libros de consumo popular, de autoayuda, de psicología positiva, de crecimiento personal sobre inteligencia emocional. Es más, ¿qué es lo realmente dramático en esto? Si ustedes van a una librería como Panamericana, que en Colombia, una librería cualquiera, por lo general los libros de Goleman sobre inteligencia emocional están en la estantería de autoayuda, crecimiento personal, metafísica y pseudociencias. Así que es lo realmente triste, ¿no? Eso ya le permite a uno, pues, visualizar un poco cuál es la noción, la representación social que se tiene, el imaginario que se tiene de inteligencia emocional. Acá, a ver, si ahorita veo una estantería. ¿Dónde están estos? Entonces, están al lado de Quién se robó mi queso, de Cinco Estrategias para Ser Feliz, de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, al lado de todos esos libros, es donde uno encuentra los de inteligencia emocional, ¿no? Y se venden como pan caliente, ¿no? Eso se vende hartísimo. Esta literatura sobre inteligencia emocional, porque es un concepto bastante llamativo, es un concepto bastante interesante, porque permite, pues, lograr fines de bienestar, de felicidad, supuestamente, y porque nos venden la ilusión de que hay estrategias para rápidamente ser feliz sin pasar por psicoterapia, ¿no? Que es como el problema de mucha de esta literatura de crecimiento personal y de psicología positiva. En últimas, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos estamos refiriendo a un conjunto de teorías sobre cómo funcionan nuestras emociones y cómo podemos sacarle mayor provecho a nuestro funcionamiento emocional, ¿sí? Las primeras teorías de la inteligencia emocional surgieron más o menos en el año 1990, en la década de los 90, los trabajos entre psicólogos y un poco también difusores del conocimiento norteamericanos, y que fue ganando popularidad principalmente en el ámbito empresarial, ¿no? Como en las organizaciones. Hasta ahí, pues, no tiene ningún problema, ¿no? O sea, crear una teoría que te permita explicar un poco cómo funcionan las emociones y cómo sacar mejor provecho a nuestras emociones para tener una vida más productiva. Pues, hasta ahí, la intención es muy buena, ¿no? Y se vende y se ve muy bien como una alternativa a este racionalismo, entonces, de olvidar lo emocional, de olvidar lo afectivo, de olvidar lo social, ¿no? Entonces, mira, aquí la fuerza es si hay un conjunto de aspectos, factores, habilidades, componentes en la forma de sentir y de relacionarnos, que son fundamentales para vivir bien y para ser productivos. O sea, en esa esencia, el origen y el surgimiento de las teorías de inteligencia emocional son bastante importantes, ¿no? Y útiles. Sin embargo, cómo se concibieron las teorías de la inteligencia emocional representa varios problemas, ¿no? Desafortunadamente, y eso también es responsabilidad de los psicólogos en buena medida, de los neurocientíficos también, en una muy buena medida, y es que dejaron que estas teorías fueran difundidas y que crecieran por parte de personas que no eran científicos, ¿sí? Que no estaban formados necesariamente como científicos en psicología, en neurociencias, en desarrollo, en sociología, en antropología, etcétera. Y entonces, pues, había un vacío en la sociedad de que las emociones estaban completamente olvidadas en las empresas, en la industria, y pues llegaron unos grandes vendedores, comercializadores de marketing, de mercadeo, y vieron ahí la oportunidad para sacarle provecho, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Como no son científicos las personas que en esencia originaron esas teorías, como Goleman, ¿sí? Goleman no es científico, no es, no está interesado en hacer ciencia, y lo ha dicho en muchas conferencias y demás, su interés es un poco más en proporcionar una serie de instrumentos que sean útiles para las personas y las organizaciones y que permitan también, pues, sacar cierto provecho, productos como libros de difusión y demás, que tengan un lenguaje accesible y que le hablen a las personas de acuerdo a lo que hablan las personas en su vida diaria, ¿no? un poco lo que hace acá en Colombia Walter Rizzo con su literatura sobre las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pero, cuando uno comienza a hacer difusión científica, más en este tipo de libros para que se vendan tan fácilmente, y si no tiene un fuerte rigor científico, pues, comete el problema de comenzar a generar errores conceptuales, epistemológicos, metodológicos, ¿sí? Y, bueno, ¿cuál es el problema de que una teoría tenga limitaciones metodológicas, epistemológicas y metodológicas, conceptuales, epistemológicas y metodológicas? Pues, el problema es que esto daña a las personas, esto se convierte en malas prácticas, esto se convierte en sufrimiento para muchas personas y hasta en muertes, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante cómo todo esto que parece tan bonito y tan romántico puede poner en riesgo a muchas personas. Bueno, pues, últimamente, he visto que una muy buena forma de entender qué es lo que la gente entiende por una teoría y por los mitos en una teoría es ver los memes, ¿sí? Cuando tú ves los memes acerca de algo te das cuenta más o menos del imaginario, de la creencia popular acerca de algo. Entonces, las redes sociales y la memografía, podríamos llamarla de alguna forma, es una herramienta muy útil para entender cómo se está, cómo la ciencia llega a las personas, ¿no? Bueno, es por ejemplo esto, ¿no? Entender la inteligencia emocional como si fuera otra forma de inteligencia. Y si es otra forma de inteligencia y en la vida popular las personas entienden la inteligencia como ser más bueno, hábil o sobresaliente en algo, pues entonces está lo contrario, ¿no? Y es ser bruto, torpe, negligente en algo, ¿no? Entonces, este meme grafica muy bien como esa noción de lo que la gente entiende por inteligencia emocional. Eysenck y otros teóricos han criticado enormemente la teoría porque para ellos es una teoría que es una colcha de retazos, o sea, que se cogieron diferentes pedazos de teorías que habían ahí en la psicología y se pegaron a la fuerza sin construcción científica, sin evidencias, sin un método, sin una teoría de base y aquel problema no es que sea metodología cualitativa, cuantitativa ni nada de esto porque las teorías antropológicas cualitativas tienen una robustez teórica y una consistencia y cohesión teórica y evidencias cualitativas que las apoyan, ¿no? La sociología, la historia, pero cuando cogemos y cosemos, ¿sí? Por ejemplo, teoría de la mecánica cuántica se la cosemos a la teoría evolutiva de Darwin y luego le pegamos antropología de las sociedades y marxismo pues nos sale una vaina rarísima. Algo parecido pasó acá. Cogieron y cosieron teorías de la inteligencia que tienen una larga tradición en la medición de la solución de problemas, ¿sí? Con teorías de la personalidad, principalmente las teorías anglosajonas y norteamericanas de la personalidad que están centradas en el yo, en el yo pienso, en el yo produzco, en el yo creo, en el yo, 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 ¿sí? Entonces, muchas de estas teorías de los autos, ¿no? Entonces, las mezclaron y salió una vaina híbrida que el mismo Goleman llama el modelo mixto de la inteligencia emocional, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es ese modelo y además de estos problemas de que no tienen una fuerte robustez teórica y de que es una colcha de retazos, es una una manta de retazos de tela de todo tipo cocidas a la fuerza, además, tiene problemas, los mismos problemas de las teorías de la inteligencia. La teoría de la inteligencia general de Stenberg, de Factor G, de Pearson y demás, tienen los problemas es que ven como algo que está, el Factor G se ve como algo que está dentro de las personas, ¿sí? Por allá tienen algo llamado inteligencia que se puede medir con una prueba de inteligencia, ¿sí? Ahí ya hay unos problemas metodológicos, como que hay una tarea que te saca a la luz, eso que tienes que se llama inteligencia, que vamos a saber dónde está y qué es, y que te permite resolver problemas, ¿no? Además, es individual que todos los seres humanos tienen inteligencia que pueden ser medida con una prueba de IQ, en este caso, todos los seres humanos tienen inteligencia emocional que puede ser medida con una tarea de IQ, de coeficiente emocional, que son pruebas que se aplican independientemente del contexto en todos lugares, entonces no importa si vives en un barrio muy pobre, donde hay comunas, donde hay violencia, donde hay guerra, o si vives en una comunidad indígena, o si vives en el África, o en Norteamérica, o en Bogotá, o en Santiago de Chile, o en cualquier otro lugar, simplemente, piensa que todo el mundo que es inteligente debería funcionar igual, es todo el mundo que es inteligente emocionalmente debería funcionar igual, o sea, es muy descontextualizado, y el cuerpo desaparece, porque es algo como que está dentro de la cabeza de las personas, sí, un poco encefalocéntrico. Otros problemas conceptuales de la teoría de la inteligencia emocional es que es ampliamente etnocéntrica, o sea, muy basada en los ideales norteamericanos, principalmente en el ideal de autonomía, ¿sí? Uno lo ve en las películas y demás, ellos tienen una, y parte del sueño americano es conseguir plata, ser exitoso, ser reconocido, y tener un desarrollo del yo, del yo en términos más de acumulación de riquezas y de logros personales, individuales, que de otra cosa, ¿no? Esto difiere mucho a lo que es ser exitoso en otros países, más cooperativo, donde depende más de poder ayudar a otras personas, más compasivo, entonces aquí se nos sale un poquito y se nos entra en el yo, en el self, self, consciousness, self, autonomy, self, control, self, bueno, lo que sea, confidence, entonces, todas las, todos los autos, ¿no? Claro, la forma de traducir self al español es auto, ¿no? Entonces es por eso, en ese juego de palabras, en muchos, yo les llamo como el estacionamiento, el ideal del estacionamiento gringo o del parque aéreo gringo, ¿no? Todos los autos. Entonces, métale autos y haga talleres sobre autos, ¿sí? Autoconciencia, autocontrol, autoconfianza, autoestima, y es mucho porque viene de las teorías de la personalidad centradas en el yo, porque incluso la personalidad como que es yo, ¿no? Entonces, aquí viene el otro meme, ¿no? He practicado, como que yo he practicado mi inteligencia emocional que la tengo dentro de mí, ¿sí? Entonces, si la memografía nos sigue indicando un poco todos estos problemas, ¿no? Y adicionalmente, este exceso de yo y de autos y de una visión darwiniana, de lo básico, de la emoción universal, descontextualizada, descorporizada, nos lleva a unos estereotipos que pueden, acá ya comenzamos a meternos en lo ético, hacerle daño a las personas, ¿sí? Por ejemplo, que las mujeres tienen mayor coeficiente emocional que los hombres y uno va y hace estudios sobre competencias o las pruebas de inteligencia emocional y no es así. Y mucho de lo que, cuando resulta que sí, es porque las tareas, las pruebas, los cuestionarios están sesgados culturalmente para ser un poco machistas, ¿sí? Y entonces castigan a los hombres en las puntuaciones, bueno, o sea, o feministas, bueno, ahí, sesgadas en género, ¿no? Además, un problema que si ya nos comenzamos a meter con lo metodológico es que muchas de estas pruebas están construidas para evaluar más que aspectos emocionales la comprensión de lectura y la comprensión de lectura está asociada con el nivel educativo de las personas adineradas, educadas, con mayor que más grados educativos han pasado son las que terminan teniendo mayores puntuaciones en las pruebas de coeficiente emocional porque además esto lo convierte en una racionalización del autorreporte emocional porque las personas pues contestan no como lo que les pasa sino como creen que los demás quieren que los vean y más si esto se aplica en ámbitos organizacionales pues tú ves la prueba de competencias de inteligencia emocional como una prueba de desempeño laboral y pues aquí es el más sagaz verbalmente es el que termina posando como más controlado y demás ¿no? y lo otro es que muy en esta movida de la psicología positiva termina satanizando formas de sentires principalmente los sentires indígenas los sentires de las minorías los sentires que hemos llamado negativos o aversivos el estrés la ansiedad los satanizan y esto hace que las personas comiencen a sentirse culpables por sentir lo que no deberían sentir porque si tú sientes ansiedad es porque eres bruto emocionalmente o no tienes inteligencia emocional y entonces eso es te sacan de lo cool de la empresa entonces comienza a satanizarse y a responsabilizar a las personas ¿no? como si les faltara una parte del cuerpo que es complejo ¿no? o sea no sé si me van entendiendo un poco la lógica y los problemas a que llevan esos problemas en el concepto de inteligencia emocional por otro lado las habilidades de la inteligencia bueno en esta medida del yo y demás pues ¿cuál es un qué es la inteligencia emocional? típicamente se comprende como un conjunto de habilidades principalmente cinco le llaman el big five también que es la la autoconciencia aquí vemos el parqueadero la autorregulación la automotivación la empatía y las habilidades sociales ¿sí? y cuando uno comienza a ver esto ¿cómo lo definen? es un poco extraño ahí uno sí ve la falta de un modelo teórico que uno le permita entender por ejemplo la relación entre autoconciencia autorrelación y autorregulación son cosas diferentes son independientes ¿de qué dependen? ¿cómo se desarrollan? biológicamente orgánicamente o fisiológicamente tienen circuitos están asociados con circuitos diferentes son modos funcionales diferentes hay escenarios diferentes y cuando claro cuando uno como no son realmente constructos independientes cuando uno hace análisis de estas pruebas principalmente análisis factoriales termina todo con todo puntuando y mezclándose ¿sí? entonces psicométricamente no funcionan muy bien la motivación como lo vamos a ver en otras clases es un concepto bastante complicado y tiene mucho de sentido común ¿no? que es ser motivado ¿sí? como un impulso una energía que viene de adentro y que te lleva a cumplir tus metas y logros pero muchas de esas montas y logros en realidad son estereotipos sociales ¿no? tener dinero tener un buen trabajo tener reconocimiento tener poder ¿sí? y la empatía también entra dentro de eso esta vaina del sentido común que es una cosa que en psicología es muy complicado con trabajar y es que la mayoría tienen la empatía como ponerse en los zapatos del otro entonces mezclan con contagio emocional lo mezclan con teoría de la mente lo mezclan con compasión o no ni siquiera lo tienen en cuenta lo mezclan con prosocialidad lo mezclan con resonancia social con contagio emocional y uno nunca tiene claro a qué se refieren con empatía muchas veces y a lo sumo lo que tienen tienen como empatía es o contagio emocional o teoría de la mente que ninguna de las dos es empatía ¿sí? y habilidades sociales a mí nunca me queda claro por qué separan empatía de habilidades sociales ¿sí? y cuáles son las habilidades y por qué esas y por qué no otras muchas de esas habilidades sociales son las habilidades esperadas para una persona que vive en Norteamérica en un país en desarrollo ¿sí? otras volvemos a lo mismo entonces no hay un modelo claro no hay un modelo cohesionado que articule estas habilidades está basado más en el sentido común empresarial lo que se necesita para ser un buen líder un buen ejecutivo en una empresa es estas cosas ¿sí? habilidades que son una están sobrevaloradas por algunas culturas muy específicas principalmente todo este movimiento de los acá en Colombia los llamamos los yuppies ¿sí? como los ejecutivos que surgieron en la década de los ochentas ¿sí? corredor de bolsa este tipo de cosas y para contextos muy particulares ¿no? que todavía se ve mucho en nuestros en nuestros contextos ¿no? pasando y aquí muchachos los que se tengan que retirar se pueden retirar yo me voy a tomar unos minutos más para terminar este video pero igual se pueden ir retirando en el problema ¿listo? igual nos vemos dentro de 15 días bueno hay también problemas metodológicos como por ejemplo son medidas imprecisas inconsistentes ya les he contado un poco de esto los indicadores de consistencia y de validez muchas veces no funcionan muy bien en términos psicométricos y algo que le critican también en la literatura bastante es la pobre validez predictiva ¿qué quiere decir la pobre validez predictiva? cuando uno utiliza encuestas y pruebas y cuestionarios o reportes de inteligencia emocional uno espera que esto le permita predecir por ejemplo la salud mental el desempeño académico el desempeño laboral de las personas y realmente es muy poco lo que alcanza a predecir esta prueba ¿sí? y esto es porque el trasfondo no se sabe muy bien qué es lo que está midiendo no se sabe muy bien lo que puede predecir ¿sí? se enfatizan demasiado en el autorreporte esto es un pues esto ya es más un problema de toda la de la la forma como funciona la psicología en general no solamente las pruebas de ese tipo aptitud bueno el otro problema entonces sería muchas veces ya lo mencionaba ya hace un rato es se convierte más en unas en pruebas de conformidad es decir que las personas se ajusten a lo que se espera que deban hacer en un contexto organizacional o escolar y correlacionan un poco más con el coeficiente intelectual clásico que es algo paradójico o sea crearon toda una teoría para para completar o ponerse para ir en otra vía de los vacíos de las teorías de inteligencia cognitiva pero terminan evaluando lo mismo que evalúa la inteligencia cognitiva o sea cuando uno aplica coeficiente intelectual y coeficiente emocional termina encontrando una correlación muy grande entre las subestallas principalmente las verbales y es porque de fondo están evaluando lo mismo y es que están evaluando dimensiones de la personalidad que tienen muy poco que ver con cómo las personas sienten y viven sus emociones y esto lo anterior nos va a llevar a problemas éticos este meme es genial por eso entonces cómo reaccionamos el 10% por ejemplo el 10% es lo que nos sucede y el 90% cómo reaccionamos a lo que nos sucede y uno como psicólogo se queda anonadado con este tipo de frases de cajón de coaching de taller barato y superficial si no hagan talleres con estas frases de cajón y el libro de autoayuda de psicología esto no sirve esto no ayuda a las personas porque la responsabiliza de algo que no tienen control una empresa que tiene unas condiciones laborales deplorables para sus trabajadores no puede hacerle creer a sus trabajadores a sus ejecutivos que todo es responsabilidad de la percepción que ellos tengan si no tienes horarios laborales buenos si no tienes garantías laborales si tienes tu vida emocional y en la casa hecha un asco y no duermes bien y no comes bien pues no puedes esperar tener buena actitud y que entonces todo sea de actitud de cómo tú lo pasas por el filtro de la percepción porque así no funciona eso es un engaño de la psicología positiva y si le pones buena cara no van a mejorar las cosas y lo que haces es responsabilizarte y culparte porque entonces te dicen miren y ese es el problema de muchos de estos libros y cursos de psicología positiva y es que te dicen el éxito personal está en la actitud que le pongas la fuerza y la que le eches ganas y entonces te muestran las personas que son súper exitosas supuestamente que viven muy feliz y que además le metes a esto multinivel y yates y barcos que vas a conseguir y ellos son exitosos y bien felices porque un día se dijeron a sí mismos soy un ganador y tú vas y te dices soy un ganador pero en realidad no logras nada ni te sientes feliz ni consigues dinero ni consigues pareja y siguen los problemas porque no dependen de ti y entonces pues dices el problema no es no es de no es del modelo no es de la de la farsa que me están vendiendo sino el problema es de que yo no le estoy metiendo las suficientes ganas al tema y te comienzas a responsabilizar por algo que está por fuera de tu control porque en últimas tus competencias emocionales no dependen de ti necesariamente no son individuales son contextuales relacionales corporizadas lo que hemos visto y muchas veces del contexto de la economía de la inversión social de decisiones macroeconómicas que no o sociales que no pasan por tu toma de decisiones ni porque tú le pongas buena actitud no tienes cómo porque tu cerebro está fallando y no le puedes poner estás enfermo y no le puedes si estás en la adicción por más que quieras con buena actitud no vas a salir de la adicción si eso en la fuerza de voluntad no es algo que tú tengas o no tengas y esto esto lo convierte en mucho de estas teorías y posturas y cómo y cómo se ha interpretado la inteligencia emocional en algo banal superficial si sobre el liderazgo hay muy ahí otra vez Bob Esponja y el éxito personal el desarrollo personal taller de desarrollo personal Barça si y desafortunadamente los que más están usando ese tipo de teorías son los coach los coach los charlatanes los gurús y gente que ni siquiera ha estudiado ni se ha preparado en psicología o en alguno de estos temas y creen que son capaces de criticar justificar o vender falsas expectativas a las demás personas haciéndoles un daño inmenso incluso incrementando las tasas de suicidio porque muchas de las personas que terminan suicidándose es porque han pasado por muchas de estas prácticas para ser felices y no son felices y entonces se autoculpan y se autorreprochan porque no son felices y si tienen una pareja una familia una empresa unos amigos que todos le dicen es tu culpa entonces pues huyen suicidándose un ejemplo de lo de lo chistosa irónicas que son estas investigaciones este es bastante es un artículo de una revista bastante reputada pueden ustedes revisar tratan de investigar de qué depende el éxito académico de los estudiantes universitarios como muchos de ustedes y ven que depende de tres tipos de inteligencia la inteligencia cognitiva el IQ la inteligencia emocional el IQ y algo que ellos no sé si le inventaron pero suena muy raro que es la inteligencia hemosensorial hay una rarísima y encuentran que la sumatoria de todas estas es lo que conduce a que seas exitoso en tu vida académica un análisis un poco más profundo y elaborado de esto pues nos puede pues llevar a pensar que en últimas no están evaluando tres inteligencias diferentes están evaluando tres tipos de habilidades que es la habilidad para entender y leer las pruebas que se usan en todo esto son habilidades verbales y de memoria de trabajo por otro es un exceso de énfasis en el yo en los autos en el parqueadero en el estacionamiento gringo tercero que son que en realidad hay factores socioculturales como por ejemplo los que puntúan más los que tienen mejor rendimiento académico son los que fueron a mejores colegios los que tuvieron mejor educación los que tuvieron padres que fueron a educación superior que tienen mejores habilidades verbales que comieron mejor que tuvieron mejor alimentación ¿sí? pues es lo que general explica el buen desempeño académico ¿no? unas cosas adentro que no tienen ningún sentido ¿sí? y en últimas estos se convierten en teorías circulares de las inteligencias inteligencias muy en el sentido de esta teoría de las inteligencias múltiples que también tiene serias fallas pero eso es otra teoría eso es otra clase bueno conclusiones y ya para finalizar todo este tema de la inteligencia emocional entonces aquí yo doy cuatro conclusiones básicas es una teoría llamativa y podríamos pensar que en el mejor de los sentidos es bien intencionada ¿no? o sea en realidad la gente quiere ayudar a las personas con esta teoría ¿sí? los que la propusieron y la difunden y la mayoría de los talleristas no quieren tumbar a la gente quieren ayudar a los demás y los que toman talleres de inteligencia emocional en general quieren ser felices y quieren vivir mejor ¿no? entonces es una teoría llamativa y bien intencionada pero se tiene problemas conceptuales metodológicos que pueden ¿sí? si no se manejan bien llevar a graves problemas éticos son teorías que llenan un vacío social y un problema social y es el descuido de lo afectivo y lo social entonces en esta medida son importantes porque llenan un vacío que otras teorías no han llenado son teorías muy arraigadas en la cultura populares que hay memes que se difunden que todo el mundo hace chistes que todo el mundo las usa que por eso son tan exitosas y pueden ser útiles si se o sea el problema no es la si esto se transforma si se logra algo más consistente puede ser útil y que podemos ayudar a muchas personas dado que dado la publicidad que tienen pero hay que hacerlo bien y pues una forma de hacerlo bien es venite para el lado de las competencias emocionales que tienen mayor robustez teórica que tiene mayores y te da más herramientas ¿no? entonces es un poco el cierre con esto bueno bueno muchachos unos duros ustedes 13 que se quedaron hasta el final que pena haber abusado ustedes estos 10 minutos no sé si tienen comentarios finales que piensan de todo esto que les acabo de presentar de la inteligencia emocional si lo esperaban si ya conocían estas críticas si no los convencí ¿algún comentario final muchachos? Juan cuéntame pues a mí yo como en cuestión de crítica si me pareció me parece bastante pertinente pues todo el tema de lo que su merced llamó como esta charlatanería porque pues a mí en lo personal pues como psicólogo es algo que me molesta bastante ver porque pues sí en efecto como su merced dice socialmente tenemos una o sea una sobrecarga de todo el tiempo ese tema de los coaching entonces que inteligencia emocional y una cantidad de términos pues que primero pues poco éticos y demás pero entonces siento que la crítica se me hace bastante pertinente o sea bastante pertinente como este tipo de crítica y se me hace muy cierta y también lo de entender pero la inteligencia emocional más allá de los parámetros como hegemónicos que nos han establecido entonces era más como ese comentario que me hizo muy pertinente como la crítica gracias Juan Nicolás es por una psicología más ética ¿no? en últimas esa es la consigna acá ¿alguien más quiere opinar algo? bueno entonces nos vamos a almorzar y yo me iré para la universidad aria muchachos nos vemos dentro de 15 días descansen que tengan una semana de receso muy fructífera desde que cultiven sus habilidades emocionales y nos vemos dentro de 15 días dentro de 15 días entonces nos vemos para les haré control de lectura sobre este tema de competencias emocionales basados en el capítulo del libro para que lleguen preparados bueno yo les envío un correo por si en que he continuado bueno hasta pronto chao chao muchas gracias chao se cuidan no 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 no